El último capítulo de Sadman, justo antes de que estrenen la serie. Acá se lee. Acordate, le das de ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Yo les traigo a un amor. Es como reencontrarse con ese amor que tuviste de adolescente. ¿De quién estoy hablando? Vamos a presentarlo en sociedad. Así, después me dicen que me voy por las ramas. Estoy hablando de Sadman Overture o Overtura. Sadman Overtura. Este es el último volumen, es lo último que a mí me quedó para leer de esta historia. Lo único que me queda después es volverlo a empezar de cero, que ya lo haremos. Pero vamos a situar esta situación. Este volumen se publicó 17 años después que terminara la serie. Y salió publicado entre el 2013 y el 2015 en 6 volúmenes que están todos puestos, en 6 números que están puestos todos acá. En esto que compré ahora. ¿Qué nos vamos a encontrar? Si bien esto salió 17 años después que terminó la historia, estamos a lo que Gaiman dijo es Sadman Cero. Es la previa. Es lo que va a terminar en lo que vamos a encontrar en el volumen 1. En Preludios y Sueños creo que se llama. Bien. La pregunta del millón queda en si vale la pena leer esto primero o si te conviene leer todo y esto después. Yo siento que hay que hacer ese camino porque para mí hay algunos spoilers. Si bien terminas de entender cómo llega él a donde está cuando empieza la historia. Pero bueno, me parece que es un guiño. Me parece que esto fue más un mimo para todos los fans. Fue un... Bueno, no sé. Vamos a contar algo más de esta historia. Y estuvo bien que él no se posicionara en, bueno, que si después, si no, como, bueno, vamos para atrás. A mí me pareció una historia normalita, vamos a decir. Con unos picos poéticos muy interesantes. Con un problema que está muy bien. También tenemos la posibilidad de ver a el papá y la mamá de Sadman, que está buenísimo eso. Me parece que es como lo que agregó mucho valor. Tiene unas historias y citas ahí. Muchos guiños a historias, a cosas que ya sabemos. Entonces, es como que te invite y vos decís, ay, ya entendí ese chiste, ya lo sé. Y para mí lo que tiene acá, que hay que citarle, lo vamos a decir. Tiene a este señor, J.H. William III, y a Dave Stewart, porque los dibujos son, o sea, nada, chicos. Yo se los voy a mostrar, pero es algo que merece tenerlo solo por lo que estamos viendo visualmente, porque es una locura. De hecho, hice este video porque me quiero ir a enmarcar. Miren lo que es esto. Obviamente, ¿quién es? ¿Nuestro personaje preferido? Porque todos queremos a la muerte, sí, obviamente. Pero delirio no es lo más, no es lo más delirio. Bueno, nada, entonces, ¿qué encontrás? Bueno, es una historia que está bien. Tiene bastante poesía, tiene bastante del comienzo del mundo y bla. Creo que tiene una, digamos, todo el recorrido visual que es una belleza. Te tira un par de chistes y un par de centros y vos decís, yo lo sé, porque ya te leí. Y termina lindo y termina bien, como sabemos. Y después, o sea, en realidad el volumen tiene eso. Y después que termina, tenemos un montonazo. O sea, hay un póster que ahora les voy a mostrar. Termina con esto. Termina con esto. En realidad, estas son dos o tres páginitas antes que termine. Una vez que termina, tenemos un montonazo de páginas agregadas que son entrevistas, arte, cómo fue el método, cómo pintaron, todo. O sea, el perro de Gaiman lo entrevistan. Está todo muy bien. De hecho, les cuento lo que me quiero, lo que va a estar en esta pared próximamente, que por eso estoy haciendo el video este, porque me quiero ir. En realidad lo podría haber arrancado. Pero hay un sadman medio onda samurai que es muy flashero. Ay, no lo marqué. Pero bueno, a mí me gustó. Creo que tiene... Ah, esto. Esto es lo que voy a ir a enmarcar. Miren qué linda esta tapa. Es como un sadman samurai muy feliz. Bueno, me gustó. Pero creo que tiene el peso de que conocimos todo. No es una cosa que te flashea. Mi posición es, yo la leería después. Empezá sadman de uno que vas a ser muy feliz. Empezá tranquilo. Va a estar la serie próximamente. Y me parece que está bueno que uno pueda leerlo y empezar a hacer lo que nos gusta siempre. Que es, esto lo hicieron distinto. Esto pasó igual. Bueno, todo eso pasa cuando lo lees. Siempre acuérdate que leerlo te da otra posibilidad, otro trasfondo. Y nada, yo lo quiero mucho. Así que con esto termino sadman. Todo lo que podía leer. Lo que me queda es empezar de nuevo. ¿Debería? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!